El 10 de junio del año 2020, a los 97 años de edad, en la ciudad de Miami, Florida, la leyenda, la diva, Rosita Fornes, recordada por películas como Tintán de La Habana, No Me Olvides Nunca y Hotel Tropical, María Medel, partiría rodeada de sus seres queridos, especialmente de su hija María Medel. Su altruismo y su bondad eran incomparables, pero lo más importante es que a lo largo de su vida, se dedicó a ser feliz a los demás. Ese fue un gran compromiso que hacía cada vez que salía al escenario. Rosita, quien también fue cantante, nacería un 11 de febrero de 1923 en Nueva York. Sus padres, cuya nacionalidad era española, emigraron primero a Cuba y luego se nacionalizaron. Entonces, Rosita prácticamente se volvió cubana. Los últimos años de su vida los pasó entre La Habana y Miami, y su última voluntad fue que sus despojos fueran llevados a Cuba después de que partiera. Su verdadero nombre era Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia, y comenzaría su carrera artística en el año 1938, cuando solo tenía 15 años de edad. Su primer papel sería la Corte Suprema del Arte, un programa radial. Después incursionó en cine con la comedia Una Aventura Peligrosa, de Ramón Peón, grabada en el año 1939. Pero su carrera alcanzaría el éxito internacional en España y México, donde formó parte de la Edad de Oro del cine latinoamericano y mexicano. Y también actuó en películas como Tintán en La Habana, Se Acabaron Las Mujeres del 46, El Deseo Dirección, Mujeres de Teatro, Del Can Can al Mamba, Y su última aparición sería en Mejilla con Mejilla, del año 2011. Así que si quieres saber más de Rosita Fornes, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Somos 007 Eterni Videos, tu mejor opción. Y recuerda que tú eres nuestra estrella, ¡Mis Estrellas! Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Nacido un 11 de febrero de 1923, en el Woman Hospital, en la calle 110, de la avenida Amsterdam, en Nueva York. Nacería como Rosalia Lourdes, Elisa Palette Bonavia. Meses antes, sus padres, de origen español, habían llegado a los Estados Unidos, a bordo del barco Orizaba, el 1 de agosto de 1922. Llegando su madre, con solo tres meses de embarazo. Era hija de Doña Guadalupe, Lupe Bonavia, y de Don Santiago Palette, oriundo de las Islas Baleares. A finales del año 1925, con una rosita de dos años de edad, se regresarían a La Habana, Cuba. Solo quedaría en Nueva York, su padre, el viejo Santiago. Debido a la distancia, Don Santiago y Doña Lupe, deciden separarse formalmente. Doña Lupe contra un nuevo matrimonio, con Don José Fornes, originario de Valencia, y dueño de una perfumería, sería su padrastro, Don José Fornes, que le dio a la niña, un verdadero cariño paternal. Cuando Rosita tenía 10 años de edad, en 1933, a este punto podemos afirmar, que pasó toda su infancia, en La Habana, Cuba. Ese año 1933, la familia emigra de nuevo, a su tierra natal, España, estableciéndose primero en Madrid, y luego en Valencia. Durante este tiempo, Rosita empezó, un cierto interés por la canción, aprendería cumples y coplas. En España estarían, hasta 1936, cuando un insuceso, que nadie se esperaba, el insuceso civil bélico español, entonces, la familia, ante el peligro, decidió regresarse, una vez más, a Cuba. Se embarcaron, en el transatlántico, Manuel Arnús, a bordo, es donde realiza, su primera presentación, en público, a los 13 años de edad, interpretando el tango, silencio en la noche, al mismísimo, Carlos Gardel, la radio emisora cubana, CMQ Radio, comenzaría, un programa de aficionados, en diciembre del 37, llamado, la corte suprema, la corte suprema del arte, el cual, se fue haciendo, muy popular, en su momento, de allí surgieron, muchísimos talentos, que con el tiempo, llegarían a convertirse, en verdaderas estrellas, como característica, peculiar del concurso, los concursantes, eran eliminados, a través del toque, de una campana, Rosita pidió, e insistió una, y mil veces, a su padre, que le permitiera, participar, en aquel programa radial, hasta que los convenció, o sea, su padrastro, porque su padre, vivía en Nueva York, el viejo Santiago, el 12 de septiembre del 38, se presentó, en los estudios, cantando, la milonga, a la hija de Juan Simón, ganaría el concurso, y adoptó, su nombre artístico, Rosita Fornes, de Rosita, por su nombre, Rosalía, y de Fornes, por su padrastro, que la crió, como si fuera una hija, y la quiso mucho, y en honor a eso, se puso Fornes, el apellido de él, como estrella naciente, fue dándose a conocer, entre el público, y entre los productores, Ramón Peón, se fijó en ella, y la convenció, para que debutara, en la película, Una aventura peligrosa, cantando, por primera vez, una canción cubana, para esta película, la primera actuación profesional, la hizo en el teatro nacional, a la edad de 22 años, en 1945, ya había hecho carrera, y era previsible, que levantara vuelo, y buscara nuevos horizontes, la nueva conquista, fue México, debutaría, en México, en la película, El deseo, de Chano Urueta, una adaptación, de una novela, haría, otra película, se acabaron, las mujeres del 46, lo mismo, que la carne manda, del 47, también, actuó, en cara sucia, del 48, mujeres de teatro, y del can can, al mambo, en el 47, viajaría, a los Estados Unidos, debutando, en el teatro, Madison, de Los Ángeles, y a la edad, de 24 años, le llegaría, el amor, a su corazón, se enamoraría, perdidamente, de Manuel Medel, se casaría, con él, el 20 de diciembre, del 47, y fruto, de esa unión, nacería, su única hija, Rosa María, nacida, en 1949, en el 50, parte, a Venezuela, al frente, de una compañía, de operetas, para debutar, en el teatro, nacional de Caracas, pero tristemente, cinco años, después, de haberse casado, el matrimonio, empieza, a flaquear, al punto, que decide, separarse, de Manuel Medel, en el año, 1952, ella decide, regresarse, a Cuba, junto a su hija, Rosa María, allá, se produciría, su debut televisivo, lo hizo, en el espacio, gran teatro, con la opereta, la casta, Susana, en Cuba, conoce, a Armando Bianchi, con quien, a partir de ese momento, se enamoraría, perdidamente, primero, unirían sus carreras, y más tarde, toda su vida, era el año, 1952, y empieza, una relación, con Armando Bianchi, la relación, duraría, hasta que, Armando Bianchi, partiría, el 28, de julio, del año, 1981, y, con la llegada, de Castro, al poder, en Cuba, ya, no había, muchas operetas, que presentar, ni, habían, tantas, fiestas, eran, otros tiempos, o más bien, las cosas, habían, cambiado, decidiría, regresarse, a los Estados Unidos, a una avanzada edad, y, allí, vivió, hasta que, el día, 10 de junio, del año, 2020, a los 97 años, en Miami, partiría, causa, de un emfisema, pulmonar, Rosita, siempre, amó, a Cuba, ese detalle, es muy importante, porque, incluso, durante la revolución, ella, continúa, normal, inspiró, a muchos jóvenes, y, les mostró, las cosas, maravillosas, que existían, siempre, con su glamour, siempre, con su positivismo, fue una persona, que, nunca, le guardó, rencor a nadie, sin duda, alguna, toda, una artista, Rosita, Fornes, y, esperamos, que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, suscríbete, comparte, y, dale like, y, pulsa en la campanita, para que, cada vez, que haya un video, te notifiquen, y, recuerda, que cada día, somos más, y, que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y, no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like, y, gracias.